El dato de Cristina Doctora Cristina, hay mucha preocupación nacional y preocupación creciente con estas marchas estudiantiles, movilizaciones estudiantiles, la que se prepara para ahorita, para el 10 de octubre. Luis Carlos, ayer fue a la asamblea de la Universidad Nacional. Fueron largas horas de discusión y se declararon en asamblea permanente hasta el próximo 10 de octubre y se convocó a paro nacional el 11 de octubre. Acuérdese que habían llamado a una movilización social, a unas marchas, pero ya tomaron la decisión de llamar a paro. Al finalizar la reunión, los estudiantes se tomaron la NQS para manifestar esta decisión. Muchos profesores de todo el país se han unido a esta iniciativa. Es más, en Antioquia, la Universidad de Antioquia también se declaró en asamblea permanente. A través de esta marcha, los estudiantes le solicitarán al gobierno aumento de los recursos, pues aseguran que la desfinanciación está afectando el sostenimiento y la calidad de la educación. Estudios revelan que se requieren 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones para infraestructura. Lo que más critican es que se aumenten los recursos para el sector defensa y no para el sector de la educación. Luis Carlos, le cuento cómo se presentó el presupuesto, ya que esta premisa no es cierto. Para educación se solicitaron para el 2019 41.2 billones de pesos y en el año 2018 se están destinando 37.4 billones. Esto quiere decir que va a aumentar en 4 billones. Y para el sector defensa, para el año 2018 se estaban destinando 31.6 billones y para el 2019 se destinarán 33.5 billones, es decir, crecerá en 2 billones. Pero esto no quiere decir que estos recursos sean suficientes. Claro que se deben destinar más recursos para la universidad pública, claro que está desfinanciado, pero no es cierto que a la guerra se le estén destinando más recursos que a la educación y que este sector sigue siendo el que más recibe como debe ser. El dato es quién está apoyando estas marchas y le leo varios tweets. Por ejemplo, Sandra Ramírez de las FARC dice la Universidad Nacional se declara en asamblea permanente y se une a la movilización que las universidades públicas han emprendido por salvar su legado. También Jorge Robledo apoya esta iniciativa. El Polo Democrático, a través de un comunicado, también apoyó a los estudiantes. Aida Bello, Ángela María Robledo y varios otros influenciadores que están apoyando a los estudiantes, a los profesores y sobre todo a la universidad pública en Colombia. Mi pregunta, este será el primer paro que afrontará el gobierno del presidente Duque. ¿Será que logran llegar a un acuerdo antes del 11 de octubre? Cristina Plazas, la mujer mejor informada de Colombia.